Esta tarde se llevó a cabo la 72 entrega de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, BAFTA, en el Teatro Londinense Royal Albert Hall y la aclamada película, Roma, de Alfonso Cuarón ganó 4 reconocimientos de los 7 a los que estaba nominado. El primero fue en la categoría de, Mejor Fotografía, Segundo con, Película de Hablano Inglesa, Mejor Director, para Alfonso Cuarón y, Mejor Película. Coleman, Mejor Actriz de Reparto, para Rachel Weisz, Mejor Diseño de Producción, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Película Británica y, Mejor Guión Original. La película, Roma, está basada en una vivencia del director Alfonso Cuarón que plasmó la vida de su familia de clase media cuya vida gira en torno a una nana y empleada doméstica, interpretada por Yalicha Aparicio. Lo mejor de la música estará en los Grammy 2019, donde y a qué hora ver la premiación. La película es un intenso retrato en blanco y negro muy personal del México de los años 70, con sus diferencias sociales y raciales. También hacen referencia al llamado halconazo, cuando una manifestación estudiantil fue violentamente reprimida por un grupo paramilitar al servicio del Estado, llamado Los Halcones. En su reciente participación en el Festival Internacional de Cine de Venecia, Alfonso Cuarón dedicó este filme a su familia, a México y a su nana Libo. La infancia de aquel niño que creció en la década de los 70, en una casa de la calle Tepey, es la materia prima de una obra que muestra la complejidad de la sociedad de América Latina, con sus contrastes, sus injusticias, su clasismo y su política. Los cineastas no dan la voz a nadie, son los otros que prestan su voz. En mi caso es más perverso porque las diferencias entre clases sociales y razas me parecía algo descontado, explicó en aquel momento, es que no consideraba a Libo una mujer, ni una indígena. Era invisible, mi filme habla de esa invisibilidad que hay en el mundo, añadió en inglés el realizador mexicano. ¡Suscríbete al canal!